¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos a nuestra primera invitada, ella es Eisel Borges, abogada, y nos viene a hablar de un tema muy importante para toda la clase trabajadora, y es el tema de las medidas de higiene y la seguridad laboral, pues que aquí abarca bastante, sobre todo como son las enfermedades laborales, y también los accidentes, entre otros. ¡Buenos días! Muy buenos días, y este es un tema muy importante, pues se trata básicamente de prevenir que ocurran estos riesgos laborales o accidentes en los trabajos, en los centros de trabajo. Cabe mencionar que estas disposiciones, pues están para todas las empresas, tanto empresas como personas naturales, ¿verdad?, y también para el Estado. Se han creado toda una normativa y protocolos de seguridad y de actuación para poder prevenir y de igual manera para poder saber cuál es el proceso a seguir en casos de que ocurran. El principal objetivo de tener todo un cuerpo normativo y toda esta serie de medidas es básicamente, pues, evitar, no caer en tener un riesgo laboral o un accidente laboral o bien en una enfermedad laboral. Al ser esto de carácter obligatorio, en todos los centros de trabajo, pues estamos obligados a poder tener todas las medidas y poder tener todas las instrucciones debidas para los trabajadores, para que también ellos puedan saber y puedan actuar de una manera responsable. Cabe mencionar que una de las principales medidas que evitan este tipo de problemas es que los trabajadores, pues, de manera responsable actúen y sepan hacer uso de cada una de estas medidas. ¿Cuál es la importancia? Bueno, la importancia es que en la medida en que tengamos centros de trabajo más adecuados, con más salud y con mayor higiene, pues, primero, el primer beneficiado es el trabajador, obviamente, ¿verdad? Porque es la persona que realiza la mayor parte del trabajo, ¿verdad? Pero por otro lado también está el de los empleadores, pues, se evitan tener que disminuir su producción laboral o evitan tener que incurrir en más gastos por tener que atender una situación de este tipo. Igual pasa con el Estado, en la medida que cumplamos con todas estas medidas de seguridad, pues, también el Estado se evita estar pagando pensiones de invalidez, estar pagando los riesgos laborales y estar entrando en todos estos procesos que al final, pues, terminan en detener la producción, afectan directamente la economía y además, pues, tenemos que muchas veces son situaciones trágicas. Porque en los casos más mortales, por decirlo así, pues, cuando un trabajador fallece o un trabajador queda incapacitado por vida, pues, son situaciones muy dramáticas porque al final también afectan a la familia, afectan también el entorno de trabajo, una empresa y afecta, pues, también al país al final porque viene disminuyéndose, pues, la producción económica. Geisel, digamos, ¿qué tan importante que la población o todo trabajador, pues, sepa, digamos, en qué consiste esta ley y en el caso de las empresas, pues, lo importante de que todas lo cumplan, pues, para evitar, digamos, en el caso de los accidentes laborales, pues, toda empresa debe cumplir con algunos requisitos, pues, para que estos se vayan disminuyendo en el caso de, pues, los equipos que tienen que utilizar de protección cada trabajador. Sí, evidentemente, en dependencia del sector, pues, el protocolo va más específico, pues, porque tenemos, por ejemplo, lo que es el sector de construcción, que es un sector sumamente peligroso. La importancia de esto es que los trabajadores sepan que tienen el derecho a usar equipos de protección, cascos, gafas, el vestuario adecuado, las herramientas adecuadas, los equipos en perfecto estado, también dar noticia a los trabajadores, a los empleadores, perdón, cuando conocen que un equipo no está funcionando bien o que está teniendo una deficiencia o bien que ya se venció alguno de los productos con los que trabajan. Lo mismo pasa con los sectores de producción, por ejemplo, el sector agrícola, que la gente que trabaja en el sector de la pesca tienen que tener también la indumentaria adecuada, los equipos adecuados para poder desarrollar esa actividad. En esta parte de los sectores de producción, pues, vamos en doble, ¿verdad? No solo es el riesgo laboral, también es el higiene, que todo lo que trabajan con mataderos, con mataderos de carne, el poder utilizar, tener las medidas de higiene para el tema de la limpieza, para el tema del manejo inocuo de los alimentos, también de las carnes, y de igual manera, pues, también de los trabajadores para que no también puedan sufrir enfermedades que vengan del mismo, de la misma operación de trabajo. Lo mismo ocurre también incluso en los centros de trabajo, donde es una oficina también, es lo mismo. Igual, los trabajadores también tienen que tener, con sus empleadores, tener las medidas de seguridad necesarias. Por ejemplo, el tema de tener un plan en caso de incendios, en caso de desastres naturales, tienen que saber qué es lo que se va a hacer, cuáles son las salidas de emergencia. Los mismos trabajadores tienen que encargarse de, también, exigir, como parte de sus derechos laborales, que los empleadores tengan dispuesto todo un protocolo de seguridad para estos casos. Y ahora, con esto de la pandemia, también me imagino que las empresas tienen que redactarse o la misma ley. Sí, de hecho, sí, han hecho muchos, como hay protocolos sanitarios, ¿verdad? Entonces, también, de hecho, en la ley, antes de la pandemia, también ya se establecen también esas medidas de higiene, de higiene para los trabajadores en los centros de trabajo para evitar la gripe común, para evitar enfermedades de transmisión por la piel o otros contagios, el tema de que las personas estén lavando constantemente las manos. La pandemia lo que vino a hacer es a exacerbar la situación, ¿verdad? Pues, porque, obviamente, pues, todos conocemos todo lo que pasó con el tema del COVID. Pero ya antes de eso, ya existían los protocolos. Me parecía gracioso porque yo le decía a una amiga, me parece increíble que hasta ahora los bancos decidan que los cajeros deben tener alcohol en gel, o alcohol, pues, mientras están trabajando, porque ellos trabajan con dinero todo el día. Y los billetes, pues, son un foco de infección conocidísimo desde hace muchísimo tiempo. Pero, bueno, al final, pues, dentro de lo rescatable del tema de la pandemia, pues, eso, pues, de que hubo muchas medidas de higiene que comenzaron a utilizarse de manera obligatoria. Que es ese también punto que recaemos con este tema, que es muy importante, que los primeros que deben de ser concientizados, que los primeros que tienen que intervenir en ese tema, son los trabajadores, porque es en ellos en quienes reside la mayor protección al final. Y son quienes están expuestos a diferentes enfermedades, a diferentes accidentes, en dependencia, pues, del trabajo que están realizando. Son los trabajadores los que tienen que estar encargados de que las puertas de emergencia estén abiertas, que las escaleras no estén obstruidas, que tienen que, si, por ejemplo, trabajas en una empresa que también tiene fábrica, a pesar de que tal vez estén en la oficina, estar consciente de que si están trasladando equipos, si están trasladando material, no pasar en medio. Hay muchas cosas también dentro de estas medidas que juegan un papel importante, la lógica también, cómo vas a trabajar. El hecho de que subas a mover mercadería o a mover papeles, por ejemplo, y que no utilices una escalera adecuada. Entonces, subas a una silla, por ejemplo. Entonces, también es parte de responsabilidad y uso de la lógica de nosotros como trabajadores, cómo vamos a desempeñar nuestras labores para evitar caer en este tipo de... en los riesgos laborales y todo esto que al final también son procesos que son tediosos, pues, porque aún faltan hacer algunas mejoras también en la ley para poder hacer estos procesos más amigables, poder hacer estos procesos que sean también para los trabajadores, a pesar de que estés accidentado, que estés con riesgo laboral, que te permita poder llevar todo tu procedimiento. Porque otra medida muy importante es que tanto los centros de trabajo como el Estado tienen que respetar los subsidios, por ejemplo. Tienen que respetar los subsidios completos y, además de eso, los días de descanso. Porque también parte de las medidas y de la higiene laboral también es poder tener un ambiente, técnicamente se dice ergonómico, que sea un ambiente laboral, que tenga buenas relaciones entre los trabajadores, perdón, una buena relación con los empleadores. Y también que puedan tener sillas cómodas, estar en lugares que estén completamente cómodos también, que circule el aire, que puedan tener... Las personas que están todo el tiempo enfrente de una computadora puedan tener gafas especiales para evitar mareos, para evitar otros problemas de circulación sanguínea, por ejemplo. Gaisel, en el caso también, digamos, de las enfermedades, ¿estas varían dependiendo del rubro? Sí, todo va también dependiendo, va variando dependiendo del rubro al que se dedican. Va en dependencia, como te decía, si son sectores de comercio, sectores de producción, sectores de trabajo, por ejemplo, los call centers, que es una industria básicamente. Ahora, los horarios de trabajo, pues también ahí son un poco complejos. Y por eso es que también se dice que se deben de respetar los días de descanso y los horarios también de descanso. Hay muchas empresas que tienen breaks para sus trabajadores de 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde. Y están constantemente, pues eso te permite tener movilidad al momento de estar en tu jornada laboral. Te permite poder comer, porque incluso ingerir alimentos e ingerir bebidas mientras estás trabajando también es una situación que pone también a riesgo. Independencia, pues, del sector en el que estás trabajando, ¿verdad? Pero igual necesitas también un tiempo para poder tomar agua, para poder tomarte un café. En el caso, digamos, de los accidentes de trayecto, ¿cómo aplica la ley para el trabajador? Pues en estos casos, pues, la ley aplica ya básicamente desde que el trabajador va rumbo a su trabajo. Desde que hagas rumbo a tu trabajo, ya cualquier accidente que te ocurra, pues ya viene siendo un riesgo laboral, porque vas ya a realizar tus labores. La ley te cubre desde ese momento. Entonces, ya puedes hacer uso, pues, de cada uno de los procedimientos que te establece el codo del trabajo para poder aplicar un riesgo laboral. En el caso también de estas personas que, por ejemplo, tienen sus rutas específicas y tal vez la cambiaste, tuviste un accidente, ¿esto lo cubre o ahí tendría algún tipo de obstáculo? No, es que igual lo cubre, porque igual estás desempeñando un trabajo. Mientras estás desempeñando tus actividades laborales y estás en camino a desempeñar las actividades, siempre va a ser un riesgo laboral, independientemente que haya un cambio de ruta o independientemente que haya un atraso o que haya algún cambio. Siempre, cuando, pues, estés en tu día de trabajo, pues, o sea, si no trabajas los domingos o si estás un día de descanso, pues, ya es otra situación súper diferente. Gaisel, en el caso, digamos, de algunos sectores como el Zona Franca, que se habla, pues, de que el túnel del carpo es una de las principales enfermedades y también está, digamos, en las enfermedades, en los problemas de los riñones, en otros rubros. Pero esto, como decías, pues, va dependiendo del rubro. Pero, digamos, ¿qué cuidado, qué es lo que debe de exigir el trabajador en este caso cuando ya te dicen que tenés una enfermedad laboral y no una enfermedad común? Ya en estos casos, pues, lo que se tiene que hacer es acudir al Ministerio del Trabajo y también, pues, acudir al INSS porque se necesita hacer todo el procedimiento para poder tener invalidez, para poder tener una pensión ya establecida en dependencia del tipo de enfermedad a la que nos estamos enfrentando. Muchas veces el problema del túnel también se da en personas que trabajan todo el día en computadoras, en personas que trabajan como cajeros, o personas que trabajan ingresando bases de datos. Entonces, es el tema, por eso es que mencionaba que como una de las principales, a pesar de que hay protocolos especiales para cada sector, una medida muy, muy importante es la que está relacionada con el tema de la salud, que es el tema de poder tener los espacios pertinentes para poder tomar agua, para poder ir al baño, para moverse dentro del espacio en el que estás trabajando y no estar todo el tiempo en una misma posición, haciendo lo mismo, enfocado en lo mismo. Es parte también de la salud, al final, porque a lo largo de los años todo este tipo de situaciones, el poder vivirlo de esta manera, tu trabajo te cobra factura, te va a pasar una factura, igual lo ves. Y es cuando mencionas el tema de estas enfermedades, que están directamente relacionadas a la actividad laboral que estamos llevando a cabo. Por eso es importante que los trabajadores puedan empoderarse de estos temas, puedan empoderarse de estas medidas, tomar la responsabilidad por ellos mismos y también para el resto de sus compañeros de trabajo. Y además de eso, poder también tener las herramientas para poder exigir a su centro de labor que se utilicen por lo menos las medidas básicas, las primeras medidas, las medidas principales, tanto de higiene, para también prevenir cualquier accidente, cualquier riesgo laboral. También, pues, muchas veces es complicado porque el tema de poder hablar con un empleador y todo este tipo de detalles, pues, muchas veces, pues, se sobreentiende, pues, de que es complicado. En un caso extremo, también está la opción de poder hacer una denuncia en el Ministerio del Trabajo. Las denuncias son anónimas, ¿verdad? Y el Ministerio del Trabajo, pues, hace una visita sorpresiva para ver exactamente qué es lo que está pasando y qué medidas se están llevando a cabo, qué medidas se están incumpliendo. Y eso, pues, también puede ser una manera de que también los trabajadores puedan tener acceso a mejorar todas estas medidas y poder tener acceso a una mejor calidad de vida laboral al final. Bueno, Giselle, para un mayor asesoramiento, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, me pueden encontrar en Facebook, aparecemos como Bojorge y Asociados. Ahí también nos pueden hacer consultas. De igual manera, en WhatsApp, al 85-69-4833. O bien, pues, me pueden escribir a mi correo electrónico, giseldagela.gmail.com. Siempre estamos contestando todas las consultas que nos hacen. Si normalmente nos escriben personas que están viendo la revista. Y, pues, por, claro que sí, cualquier consulta, cualquier duda, pues, no duden en escribirnos. Bueno, muchísimas gracias por este importante tema. Nosotros así nuevamente nos vamos a una pausa comercial. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.